Pfff puissht Hola chicos como esta? Bienvenidos a Geometry Dash Vamos a intentar pasar a un nivel un poco mas difícil que quisimos la otra vez A ver como nos va Vamos a hacer chicos con este que se llama Dry out Lo estuvo intentando, recién e hice el 4% Así que yo creo que nos va a ir muy bien Intento número 1 Ok, vamos 命en Ok, ya perdí Intento número dos no hay problemas Se están poniendo un poco mas difícil los niveles Obviamente El nivel pasado que jugué estaba relativamente fácil Osea, no estaban fácil Sí, me costó un montón Pero creo que estaba unless Hmm Ok, 10%. NO ES MALO No tenía que haber saltado ahí A ver, si lo puedo hacer con la mano izquierda Estoy haciéndolo con la mano izquierda en este momento chicos Esa es una hazaña para mi porque yo soy diestro Ok, vamos bien chicos, vamos bien Voy a intentarlo con la derecha A ver, todo bien con la derecha chicos No hay ningún problema, tengo todo controlado Tengo todo controlado, nadie me puede ganar Soy un as, soy un as, no Llevo bastante Justo iba a decir que llevaba bastante avanzado Pero no, voy a tratar de pasar este nivel chicos Con el nivel, la menor cantidad de intentos Posibles, a ver como me va Ok, nivel 9 Ya llegamos al 25%, creo que ese es bastante decente No, no sé si sea lo mejor que hay En el record, pero para mi es bastante decente Porque en el capítulo pasado era bastante malo Creo que ahora estoy mojarando un poquito, ok Vamos, 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 vamos Ok, me mareo un poco Cuando me pongo a ver como todo el juego en general Me mareo No tenía que haber saltado ahí, ok Por lo menos ya sé que viene Lo voy a intentar solo con la derecha Porque creo que es mi mejor mano Soy diestro, así que obviamente creo que soy mejor en el juego con la derecha que con la izquierda Así que creo que debería estar bien ahora chicos Deberíamos estar bien Lo estresante de este juego es que lamentablemente tienes que empezar todo desde el principio cuando mueres O sea, creo que esa es la peor parte, ¿no? Que tienes que, para pasar el nivel tienes que pasarlo todo de una Así no hay que... Una vez Lo peor es que a veces me equivoco en las partes más idiotas como esa Lo malo es que la canción es buena No, no, no No, no, no ¿Por qué salto tan después ahí? ¿Por qué salto tan después? ¿Por qué salto tan después? Ah, perdí de nuevo No, 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 no ¿Por qué ahí de nuevo? ¿Por qué ahí de nuevo? Tengo que sal... Ok, acuérdate Germán, nota mental Salta un poco antes cuando llegues a esa parte, ¿ok Germán? Gracias Germán Ok, creo que por acá es... No recuerdo bien... Acá, 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 acá Levanta... ¡Levanta! ¡Te dije salto mamá! Lo peor de todo es que sé cuando tengo que empezar a saltar Cuando se ponga azul la pantalla tengo que empezar a concentrarme Y bueno, ya estoy concentrado Pero cuando se ponga azul la pantalla me tengo que concentrar mucho Creo que ahora, ahora, ok, 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 chicos Ahora, concéntrate Germán Desde ahora empiezo a saltar antes Me voy a rendir Lo podemos lograr Y lo podemos lograr Fuck me, no lo podemos lograr A ver, voy Fuck you, fuck you Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos No, salte antes No, salte antes, salte antes, salte antes, salte antes Salte antes Ok, creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok, perdí, pero por lo menos ya le agarre el truco Básicamente tengo que apretar la tecla hacia arriba como idiota Hasta que casualmente pase por los cubitos Salte ahora, porque salte Ohhhh Ok, 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 otra vez, 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 otra vez No salto ahí, ok, no, no, puta otra vez Ok, 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 ok Oh, 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 ok, voy avanzando, chicos Voy avanzando, voy avanzando increíblemente Increblemente voy avanzando No Oye ¿Qué? ¿Qué? What? 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 ¿Cómo está al revés? ¿Cómo vieron chicos? ¿Está todo al revés? ¿Cómo carajo voy a pasar? De ahora ya me rindo, no voy a pasar ese nivel, así de simple ¿Cuál es su fucking problema? ¿Cómo se le ocurre dar vueltas a todos? ¿Cuál es su fucking problema? Ok, ok, por lo menos ya puedo pasar esta parte un poco más fácil entre comillas Ahora me dan vuelta a todos, eso no es bueno, no, ok, vamos a concentrarnos, chicos Ok, ok, what the fuck pasaco, ok, me doy vuelta, 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 ¿Qué carajo no? No, 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 no No te vayas a morir, no, 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 no Si la piensas un poquito no está tan difícil, o sea, solo tengo que concentrarme cuando se de vuelta todo Y todo va a estar bien, todo va a estar bien Ok, por lo menos esta parte ya la paso sin perder casi Si, la paso a la primera por lo menos Ok, concéntrate Germán, concéntrate Ok, vamos, por favor Por favor no pierdas Germán, por favor, por favor, por favor, por favor Ok, ok No, 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 no tenía que haber saltado ahí, no tenía que haber saltado Ok, ok, primer salto Oh, 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 oh Ok, ahora sí chicos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Concentrate Germán, concéntrate Fuck me Oh, ok, ok Ok, oh, ok, 45% chicos 45% avance un poquito Ah, fuck me Oh, fuck me, ok Oh, había que saltar Oh, ok, ok Ok, no, ya Estaba haciéndolo muy bien chicos, estaba súper inspirado pero De repente vino alguien a tocar el timbre a mi casa Y tuve que tener una conversación ahí abajo, me distraje Que no estoy jugando igual de bien como recién, estaba tan bien jugando Pero chicos, este video llega a los 50,000 me gusta Y voy a pasar en el siguiente capítulo este nivel Y el siguiente nivel lo voy a pasar en un solo capítulo A ver, a ver qué tal, cómo me va a ver qué tanto, cuánta, qué tantos intentos me va a tomar eso Pero nada, chicos, dale me gusta a este video si les gustó Y suscríbanse que subo video todos los días, los quiero mucho Bye, bye ¿Qué tal? ¿Yo? ¿What the fuck? ¿Me despidieron por pegarle al calvo? ¿Todo calvo, traidor? Sabía que no tenía que haber dejado la universidad Ahora estoy sirviendo hamburguesas a gente calva Que coman calvos Estos tipos dan un poco de miedo, como que son aliens